Ese gritalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió la luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace movita malea Malamente, así sí, malamente Malamente, malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche andive Me sale pa' la calle, la manita a los aeros brillando A mi piel los corrales, me proteja, me salve, me ilumina y me guarde Y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, malamente Así sí, malamente Trata Mira Malamente 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 Mal